La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, donde se encontraron por primera vez desde el conflicto los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmitry Kuleva, se realizó en la ciudad de Antalya, Turquía, sin resultados positivos. En la reunión, en la que también participó el canciller de Turquía, Mevlut Kovuzoglu, los altos funcionarios abordaron particularmente temas humanitarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó que la iniciativa para la apertura de corredores humanitarios en Ucrania aún está en vigor. El alto representante ruso calificó de peligroso el hecho que Occidente esté suministrando armas letales a Ucrania, incluidos sistemas de defensa aérea portátiles. Rusia confirmó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos viene desarrollando en secreto actividades en laboratorios biológicos instalados en Ucrania, donde se realizan experimentos con sustancias nocivas, lo que aseguró es realmente indignante y dijo que no sorprende que la Unión Europea y Naciones Unidas digan que carecen de información al respecto. Durante esta rueda de prensa, el canciller ruso descartó el escenario de una guerra nuclear, aclarando que las insinuaciones de que pueda ocurrir un conflicto de este tipo han sido planteadas desde Occidente. Al finalizar esta cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque sin mayores resultados, Lavrov, al ser consultado por agencias internacionales de prensa, no negó la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo Vladimir Zelensky para seguir buscando soluciones diplomáticas al conflicto.